¡Ahh! ¡Ahh! ¡Andan se llevó el vestido de nuevo! ¡Y los tacones también! ¡Ay, ay, ay! ¡Y me dejó solamente una hoja para cubrirme la parte más bonita! ¡Cuando vuelva, le voy a dar una patada en su parte más preciada! Ven, ven aquí, hay fiesta por El Salvador Se combatió la fe de Colosser Uctor Colores del arco iris, sacerdote, vestido de negro estás Desvestiéndote, bailando conmigo verás Colores del arco iris En su imagen él nos creyó Barrones y hembras felices Y los demás, que son como yo Tenemos la fe de Colosser Mi pasión, maricón en el vuelo Erupción, la vida de un negro vuelo Confesión, confesión es la hora de pasión Colores del arco iris, sacerdote, provocesión En un jardín hubo orgullo de gay Era el fin, aquí es en cambio rogué Besando la pera Judas En su imagen él nos creyó Barrones y hembras felices Y los demás, que son como yo Tenemos la fe de Colosser Mi pasión, maricón en el vuelo Erupción, la vida de un negro vuelo Confesión, confesión es la hora de pasión Confesión, confesión es la hora de pasión Eva, me prestaste tu estilo de dónde salí por la noche Ché Ah, por cierto Necesito tus zapatos que estás colando también ¿Te parece que estoy gorda? Ay, estos zapatos me están matando Bueno, me voy Viva la evolución Mi pasión, maricón en el vuelo Erupción, la vida de un negro vuelo Confesión, confesión es la hora de pasión Con el mejor vuelo Siguen mi propósito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!